Bueno, hay mi vida en Ayano, en Ayano, en una sábana amplia, donde de todos hay caballos, hay los caballos recogiendo a las potranzas, donde se escucha la trinada, en las mañanas, alegras, guacharadas, y bajo del cielo azul, se vean bonitas volando la garza blanca. El canto es lo más hermoso, y a mi Dios le doy la gracia por regalarle a sus hijos una riqueza de planta, por eso yo no la canto, yo ni por oro ni por plata. Por ejemplo, en mi llenura se conserva la esperanza de que vuelva nuevamente el mandador y la manca, por manos de aquel llenito de sombrero y almargaza. ¡Gracias! 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 Existen muchas razones, ¿por qué no cambio a mi linda tierra santa? Porque desde muy pequeño, he conservado la costumbre de mi infancia. Por eso es por los caminos, voy dibujando con el pincel de mi cara Las bellezas naturales, tradicionales, como me enseñó mi carita Allá en mi rancho vivimos, aguacota, camanaca Dormimos en Cochinchorro, en Campeche, en Aguamaca Se cocina en un fogón y se ordena en Camacasa Todavía se ve la soga, terguinarte que revienta Pa' englazar a coste, monte, cualquiera resca, chilapa Y nunca aguantan los bailes con arpa, coache, maraca Ok, así que, excelente introducción Nosotros vamos a continuar, amigas, amigos Con mucho cariño, y ahora Jairo González ¡Usted no es en inglés!